Para realizar mis sueños quemaré Puedo empezar como un alineante Tanto dejando lo único que sé Es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy No estoy de ti, mi bendiga, mi bendiga No estás y nada más No voy a pensar que nunca me la serás De mi amor Mira aquel Y aquel de mí te enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor Que el Juan Pedro será un oñón Tendrítame aquí